Una de las prácticas deportivas que va en aumento en el país es el CrossFit, una disciplina que según los expertos exige un alto rendimiento. Yo estoy desde hace como unos 3, 4 meses, 5 meses, por ahí. Lo que lo motiva a uno obviamente siempre es el hecho de estar siempre activo, que la vida tiene que, no se puede estancar uno más en el tipo de carrera en el que estoy. Este, estancarse siempre en la inactividad. Sin embargo, practicarlo de mala manera puede ocasionarle problemas, sobre todo lesiones musculares. Así consta en una investigación desarrollada por la Escuela de Terapia Física de la UCR. Nuestra investigación era encontrar cuáles son los factores de riesgo mayores en la disciplina del CrossFit, ya sea en ejercicios o así en general. Entonces, nuestros resultados principales fue que las lesiones mayores son en hombros, en la zona lumbar y en las rodillas. Después también encontramos que entre las mayores lesiones hay tendinitis, hay contracturas musculares, hay sobrecarga muscular y fatiga muscular. Entonces, como podemos ver, el mayor número de lesiones es a nivel muscular y a nivel tendinoso. Levantar la barra sobre la cabeza o ejercicios como el peso muerto, según su análisis, son dos de los movimientos que más generan lesiones. Pamela Cusi, una de las investigadoras, reconoce que el acompañamiento adecuado de los entrenadores es muy importante para evitar este tipo de inconvenientes. Esto, precisamente, es lo que ha tratado de hacer con las personas que entrenan. Algo que personalmente me gusta mucho es la corrección en técnica. El gimnasio como tal es un ámbito muy libre, donde usted va, toma una máquina, le diseñan una rutina y usted trabaja un poco más a la libre. Ella es un poco más, tiende un poco más a personalizar ese tipo de seguimiento, corregir técnicas, asegurarse de que el entrenamiento se está haciendo de forma correcta para evitar lesiones, que a final de cuentas es lo más importante. El trabajo de campo de la investigación se realizó en diferentes centros de CrossFit en las zonas de Moravia, Heredia y Escazú.